Después de haber subido esto, acá tenemos el pastor David. Amén, de bendiga esta tarde. Estamos aquí en Lima, Perú. Estamos en los cerros de... Laderas de Chillón. Laderas de Chillón. Estamos aquí contemplando este paisaje. Y no ha sido fácil porque me quedé sin oxígeno. Yo estoy viendo a las escaleras. Para que usted vea que muchas veces nosotros tenemos tantas oportunidades en Estados Unidos y en otros países. Amén. Y nos quejamos de muchas cosas. Cuando hay gente que verdaderamente tiene el mal, necesitan que acabe con usted que yo. Así que esto para mí siempre ha sido un ejemplo. Y siempre globalizo lo que Dios me ha dado. Así que yo espero con usted. Amén. Amén. Que está en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Italia, donde sea. Que son lugares bien prósperos. Amén. Que usted valorice lo que usted tiene. Y que usted busque a Dios. Si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo. Conviense a Cristo y valorice. Amén. Todas sus comodidades. Así que Dios te bendiga. Palante y para el cielo. Amén. 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 Amén.